Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Lucky Recon y bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que tiene bastante, muchísimo tiempo que no subo nada, absolutamente nada en el canal. Me desaparecí de YouTube, de mi otro canal de Manuel Centíez, me desaparecí incluso de Xbox un rato. En mi cuenta de Lucky Recon ya no lo utilizo, mi nuevo Gamertag es Lucky, va a estar apareciendo en pantalla. Recuerden, la O es un cero para que me puedan agregar correctamente. Actualmente me dedico únicamente a jugar Fortnite, ya casi no juego Halo. Ya saben que los servidores están bastante mal, ya no encuentran partida y si te encuentras es contra puras cuentas oro, bronce y todo eso. Y realmente creo que ya Halo está muriendo hasta por lo menos que 343 decida arreglar sus servidores. Quiero explicarles rápido en este video, porque es muy rápido, el motivo de por qué ya no he estado en YouTube. Empecé a trabajar y la universidad y me cambié de ciudad, vendí mis capturadoras por necesidad personal de conseguir dinero. Entonces realmente ya no tenía la forma de subir videos ni el tiempo. Y realmente pues como estaba pasando todo eso, realmente ni me, no sé, aunque quisiera no podía. Entonces ahorita realmente no ha cambiado mi situación, sigo teniendo el trabajo, sigo estudiando, pero voy a tratar de grabar algunos gameplays los fines de semana. Afortunadamente ahorita voy a poder estar grabando los gameplays desde Windows 10, es como estoy grabando este ahorita. Creo que puedo grabar la cantidad de tiempo que yo quiera, entonces si es así vamos a poder hacer algo chido, vamos a poder empezar a armar algunos gameplays nuevamente. En cuestión de streaming me gustaría hacerlo, pero yo creo que únicamente igual se va a poder los fines de semana. ¿Por qué los fines de semana solamente voy a hacerlo? Porque yo en la ciudad donde vivo, digo, en la ciudad donde yo estudio no es el mismo lugar donde yo vivo, entonces el Xbox se queda acá y entre semana yo estudio y trabajo y todo allá. Entonces solo los fines de semana tengo realmente oportunidad de poder jugar y de tener el Xbox. Entonces mientras tanto les voy a traer algunos gameplays, espero el siguiente viernes, espérenlos. Entonces como les dije voy a estar jugando preferentemente Fortnite y una que otra partida de Halo. Para los que quieran a lo mejor pedir algo en especial como un 1v1, free for all, jugar con los suscriptores, lo que sea. Poderlo hacer ya totalmente enfocado en eso, ¿ok? Pero de igual forma en Fortnite podemos armar partidas chidas, ¿ok? Pero neta yo creo que la mayor cantidad ahorita de videos y de noticias y de temas relacionados al canal va a ser de Fortnite. Yo sé que a algunos a lo mejor no les agrada tanto y saben que mi contenido principalmente es de Halo, pero les repito, Halo ahorita no está en sus mejores condiciones. Sí me gusta Halo, no lo he olvidado, pero creo que ahorita lo están dejando morir muy 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 cañón. Entonces, pues mientras que Fortrina se ponga las pilas voy a seguir en Fortnite. Pues prácticamente el gameplay está terminando, no es una victoria ni nada, únicamente era este video de relleno. Para poder darles esta noticia y explicarles un poquito de por qué fue que Lucky Recon desapareció de YouTube de la nada. Les repito, la universidad, el trabajo y los inconvenientes de tener que vender la capturadora fue lo que terminó conmigo y pues mi dedicación a YouTube. Pues bien, mi nombre es Emanuel, Lucky Recon como me conocen. Suscríbanse, comenten, comparten y nos vemos en el próximo video. Agreguenme, recuérdenlo. Bye.